Muy buenas noches amigos, amigas, compañeras y compañeros de Señar 3 La Victoria Nos encontramos un miércoles más, una noche más de este programa Conversando con los que luchan Les comento, para los que vienen conectándose con Señar 3 La Victoria En nuestras diferentes redes sociales y en nuestro canal, por supuesto, 47.1 en Señar Digital Estamos en este espacio de libre comunicación alternativo y popular Señar 3 La Victoria, un espacio que lleva por nombre de nuestro extinto director Luis Pololillo Y en este set de grabación, en este set de estudios Que lleva por nombre de nuestra compañera asesinada, Francisca Sandoval Estamos con unos invitados, bueno, aquí a mi costado, izquierda y derecha Vamos a ir presentándonos, chiquillos, una conversa muy especial, muy interesante que vamos a tener esta noche Así que, le presento a Katy, preséntate ahí a nuestro público Hola, yo soy Katy, soy estudiante de la Academia de Humanismo Cristian Y soy la vocera de Estudiantes por la Cosa Popular Alexis Hola, mi nombre es Alexis, estoy estudiando literatura en la Universidad de Chile Y actualmente, junto con mi compañera, soy vocero de Estudiantes por la Cosa Popular Bien, vamos a conversar un poquito esta noche sobre el tema estudiantil Para todos quienes vienen conectándose con el Señor 3 La Victoria Vamos a tocar los diferentes temas, dado de esta organización de la ESP Estudiantes por la Cosa Popular El trabajo que están haciendo, que vienen haciendo, el trabajo que ya están haciendo Y bueno, también las diferentes movilizaciones Y ahí vamos a ir pasando por diferentes temas de interés para nuestros televidentes Ya, vamos entonces conversando un poquito Vemos esta ESP, Estudiantes por la Cosa Popular ¿Dónde nace esta organización? Al alegro de quién nace esta organización Y ahí vamos a ir entrando Cuéntame, chiquillos Claro, Estudiantes por la Cosa Popular Nace igual, ahí por el 2019 Desde igual distintos estudiantes De distintos liceos, de distintos colectivos también Se agrupan igual bajo como la idea de la necesidad de Generar como una alternativa y una corriente estudiantil desde el clasismo Entonces ahí esto va como pasando por el paso de los años Y ya está como establecido como ese final Ya, oye, y esta organización agrupa a quiénes? Cuéntame Bueno, para complementar lo que dijo mi compañera Claro, nosotros desde los principios del clasismo y la combatividad Agrupamos, digamos, o nos organizamos junto a compañeros secundarios y universitarios Nosotros igual somos enfáticos en que para nosotros una necesidad transversal de organizarnos junto a distintos sectores estudiantiles No solo agruparnos en uno en específico, sino que ser transversales en eso Tanto secundarios como universitarios y finalmente para luchar Como para organizarnos, para luchar, para levantar demanda, etc. Al alero de quién hace esta organización, los estudiantes de la causa popular O sea, cuál es la necesidad de levantar esta organización Ya vemos infraestructura en los colegios ¿Cuál es el problema del meollo de esta zona? Claro, o sea, el tema como, claro, igual el contexto del 2019 es final Todo el lanzamiento, todo lo que está pasando como a nivel ya nacional Y bueno, demanda histórica al fin y al cabo que ha tenido como el movimiento estudiantil Que es, no sé, como educación de calidad El tema de... ¿Cómo se llama? No, por el mismo tema de la infraestructura De que al final, hoy en día, la educación al final que estamos recibiendo No está cumpliendo con los intereses al menos de los estudiantes populares Que se está llevando como la educación más que nada a un tema Se está viendo como una educación de mercado Que al final eso es como a lo que apuntamos como combatir nosotros Como de que la educación al final es un derecho Que es como la base fundamental como de la formación de un ser humano Y no puede ser como que esto esté como coaptándose Y dejándose como un privilegio al fin y al cabo ¿Han tenido algún tipo de conversa con el Estado? ¿Con el organismo más arriba con respecto a las demandas? Sí, con respecto igual, como para completar a mi compañera De alguna u otra manera también la necesidad como de... Desde donde nace también SP Es la necesidad de acabar con la dispersión Y en vez de luchar disperso, luchar organizado Bajo los principios como ya hemos comentado Del clasismo, la combatividad, el anticapitalismo también El feminismo de clase, etc. Distintos principios que nos orientan en nuestro trabajo Y a propósito como de conversaciones con el Estado O autoridades o que se yo, como instituciones por ejemplo Nosotros en tanto levantamos demandas reivindicativas Y si tenemos que luchar Esos espacios en los que haya que negociar Se ven como espacios en los que Si no se complementa con lucha, con protesta en las calles Para nosotros no nos interesa Y en ese sentido, quizás no como organización Pero sí, por ejemplo, nuestros compañeros en distintas casas de estudio En distintos liceos, en distintas universidades Sí tienen que darse esa tarea Como de alguna u otra forma O con la institución en particular O con autoridades determinadas En donde se encuentren Sea liceo, universidad Si eres más lejos, por ejemplo Voy a citar un ejemplo súper cercano, al menos a mi caso Nosotros actualmente en la Universidad de Chile En el Campo Juan Gómez Mía estamos llevando a cabo una toma En la que las demandas son transversales Como tanto de infraestructura, beneficios estudiantiles, etcétera Y ahí también nosotros nos dimos la tarea Junto con nuestros compañeros De estar en las mesas de negociación Pero no lo vemos como el fin Como el fin último de nosotros a donde queremos apostar Porque de alguna u otra manera nosotros entendemos Que la lucha se da principalmente Y sobre todo en las calles Esa es nuestra visión con respecto a esos espacios Como si no se complementa Para nosotros es obsoleto ¿Algo de agregar ahí? Nada, pues, o sea, más que nada el tema de que A lo que apostamos nosotros es a crear esta corriente Como desde la combatividad también Como no quedarse en este espacio No sé, de simples negociaciones Estar como cómodos Como sobándose el hombro con Al final quienes son los responsables hoy en día De nuestra educación Entonces al final es el tema de que nosotros No estamos pidiendo favores Sino que estamos luchando por lo que Exigiendo lo que le corresponde más que nada Exacto Los hemos visto en diferentes En diferentes puntos En organizaciones, en movilizaciones A las cuales han levantado Llamados a movilizaciones que han levantado Y hemos visto también la represión A gran escala que han recibido también Bueno, sabemos que el Estado y su organismo No van a permitir tampoco Que estas movilizaciones lleguen más allá O al punto de orden Y es ahí donde nace esta represión Pero la represión ha ido creciendo En cuanto a las movilizaciones Sobre todo estudiantiles Que vienen con respecto a eso Claro Igual ahora Como este último periodo De alguna manera Nosotros igual lo hemos caracterizado Por decirlo así Como un proceso O un periodo de crisis en la educación Crisis educativa Le llamamos nosotros Y ante eso Claro Nos hemos visto muchas veces En las calles Como tanto Nosotros convocando O asistiendo a los llamados De distintos sectores Porque entendemos que Esta crisis educativa Se levanta con fortalecer La organización Clasista y combativa Clasista en tanto que Apele por los métodos De la independencia de clases No estar como A las paradas Digamos Como De organismos Instituciones que le hacen Como el juego A las mismas autoridades O a los mismos responsables Como decía mi compañera De la crisis en la educación Y combativa Porque validen Los métodos de lucha Históricos Del movimiento estudiantil Y en ese sentido Como decía Ahora Nosotros lo caracterizamos Como un momento De crisis en la educación Y también Por ejemplo La represión Es parte de esa crisis Si bien no es como Parte de la educación Son como Las expresiones Como Políticas Digamos De esta crisis En que En vez de responder Como a las exigencias Del estudiantado en general Tanto secundario Como universitario Solo se responde Con criminalización Con persecución política Con represión Como Más Concreta Finalmente Y Y claro Nosotros también Hacemos la lectura De que Ante este escenario Tampoco Es como La idea Irse para la casa O esconderse O trincherarnos Como Y no salir Finalmente Por el contrario Nosotros apelamos A seguir fortaleciendo Como estos métodos Seguir como Llamando A los estudiantes Populares A las calles Y También con la idea De que nosotros Nos podamos defender También Si finalmente Se justifican Los métodos Como para defender Correcto Esa es la idea Ahora Sabemos Bueno La represión En las calles La movilización Es fuerte Con respecto A las instituciones Policiales Pero también Existe algún tipo De represión En los establecimientos Educacional ¿Qué pasa ahí Con la rectoría En cuanto A la cabeza O la vocería De esta organización No, claro Igual Así como Mi compañero Igual voy a dar Como un ejemplo De lo que está pasando Hoy en día En mi universidad Que Claro Las tres sedes Que hay De la universidad Están paralizadas Estaban en toma Y la universidad Respondido así De forma inmediata Con desalojo Así Una hora de lapso En toma Y la universidad No duda En Responder de esta manera Y una universidad Con un enfoque Supuestamente Como De Bueno Frente Amplia Cagar Claro Supuestamente Con un enfoque Crítico No sé Que fortalece Como la unión estudiantil O al menos Triestamental Se supone Pero al final Vemos que es la respuesta Del reflejo Claro De los intereses Al final De que no están En el gobierno Que no Están como Con los estudiantes movilizados, no están dispuestos como a negociar, no están dispuestos a responder ni siquiera por condiciones mínimas. Entonces al final, aquí vemos que igual la crisis que estamos pasando en la educación no es algo como que sea como solo en la educación, pues algo que se está viendo en la vivienda, que se está viendo en la salud, que se está viendo al final. Es un todo, claro. Que se refleja en todos los distintos ámbitos de la vida. O sea, las demandas que están levantando ustedes tampoco han sido escuchados respecto a la rectoría de sus casas de estudio. Sí, por ejemplo, igual, siguiendo los casos particulares, en la Universidad de Chile hoy día pasa que la coyuntura central también como de las movilizaciones y tomas, por ejemplo, si bien son peticiones también estudiantiles, nosotros hemos apelado también de nuestra organización como de distintos sectores a unar también las demandas, los peticiones finalmente de las y los trabajadores. Y aquí voy con esto, que por ejemplo, pasa que en la Universidad de Chile, en la sede de artes, una funcionaria o una trabajadora perdió su dedo por una negligencia de las condiciones de trabajo. Entonces ahí, por ejemplo, la respuesta de las autoridades, en vez de escuchar finalmente peticiones que son transversales desde trabajadores hasta estudiantes, es con quizás no una represión tan directa como, por ejemplo, persecución o, no sé, sumario a estudiantes, pero sí en tanto a, por ejemplo, lo que pasa con exceder o alargar como lo que es como la demanda, los petitorios. Y en ese sentido a la y los estudiantes no se le escuchan y también nosotros hacemos la lectura de que este autoritarismo, digamos, en menor o mayor medida, también es parte de esa crisis en la educación. Crisis en la educación en tanto de que no se le permite a la y los estudiantes organizarse y exigir cosas tan mínimas como condiciones dignas de estudio, un lugar donde comer, por ejemplo, herramientas para nosotros poder imprimir nuestros materiales y leer, estudiar. Son distintas expresiones. Claro. Sí, pues igual, así como se ve en el ámbito como universitario, ha quedado más que claro que en los secundarios pasa lo mismo, porque igual los secundarios son los que siempre han estado como en constantes movilizaciones, no sé, que van a reclamar a la DEM, que van al MEDUC, etcétera, y ahí se ve igual el tema de la represión, porque si bien los secundarios tienen como toda la fuerza, toda la barra, no se miden incluso como en temas represivos, o como que ni siquiera consiguieran que quizás, no sé, son como niños, pero así solo la mayoría son menores de edad, y estas hueones como, disculpe, estas hueones como que de verdad, y me refiero tanto como a los pacos, como a las instituciones, los liceos, como las direcciones de los liceos, que al final no dudan como en exponer a los cabros, o dejarlos entrar a los liceos, cosas así, pues entonces es algo que se ve al final, como a lo largo de toda la educación. ¿Qué pasa ahí con los derechos de la niñez, en este caso, infantos juveniles, en cuanto a los estudiantes, qué pasa ahí? Igual, es parte de la lectura que nosotros hacíamos con el gobierno de Boric, como otros sectores estudiantiles hacían el llamado a confiar cienamente como en él, y que era como la alternativa popular, a diferencia de otros sectores, pero nosotros desde el minuto cero llamamos a denunciar que no era así, que por el contrario iba a aumentarlo a los niveles de represión, que se expresan desde la revuelta prácticamente, desde el lanzamiento del 2019, hasta el día de hoy, finalmente ahora tenemos muchas más leyes que justifican como la represión a gran escala, y si hablamos por ejemplo de los derechos de la niñez o demás, que si bien en su discurso, en el gobierno, discurso progresista, lo tienen como muy en boca, no lo llevan a cabo, no lo practican de alguna manera, porque al final, claro, cuando los cabros o las cabras salen a protestar con toda justicia, legitimidad, y utilizan métodos combativos, tampoco nosotros vamos a andar como, ay, estos sí, pero estos no, sino finalmente la rebelión para nosotros se justifica, es decir, salir a las calles, quemar weá, es obvio que los cabros van a querer hacer eso, si en sus liceos tienen una alimentación indigna, infraestructura malísima, tienes que pagar finalmente, muchas veces tienes que pagar también, o por ejemplo también, en términos de crisis, lo que es como con los contenidos que nuestros compañeros se están formando, que son residuos de contenido también, hay una brecha muy grande como con los liceos, que son más caros, ahí también hay una diferencia de clase con los que, con los liceos que tienen como matrícula, naceres más altos y los que no, por ejemplo, ahí también hay una diferencia mucho mayor en los contenidos que se imparten, y en ese sentido, claro, lo de los derechos no, no hay criterio. No hay correcto. Señor Tres la Victoria, conversando con los que luchan, conversando aquí con los chiquillos de la ESP Estudiantes por la Causa Popular. Lo hemos visto también apoyando otro tipo de activar otro tipo de movilizaciones, no solamente que le atañen al tema estudiantil, lo hemos visto también apoyando a los cabros de la toma 17 de mayo, es un acuerdo unánime o es parte del quehacer de la ESP. No, pues al final nuestro nombre es la Causa Popular, entonces nosotros tenemos que poner todos nuestros conocimientos, todas nuestras fuerzas, el corazón al fin y al cabo, al servicio de nuestra clase, y esto se demuestra tanto con los trabajadores, con el tema de la vivienda, las distintas expresiones que tiene nuestra clase al fin y al cabo, porque es donde está la lucha, donde está como las personas que día a día están como enfrentándose al fin y al cabo con este sistema, entonces es ahí donde tenemos que estar nosotros, idealmente como llegar a todos los rincones, si nosotros apuntamos ir mucho más allá. La ESP agrupa a qué organizaciones estudiantiles, cuántas son las organizaciones que vienen a la ESP? Claro, igual actualmente lo que nosotros tenemos harta residencia en distintas casas de estudio, en distintas universidades, estamos poniendo esfuerzos en apostar lo mismo para los liceos, y claro, si bien al interior de Estudiantes por la Causa Popular no hay organizaciones como distintas, son voluntades de compañeros y compañeras que luchan y que quieren organizarse, que ven en este sistema, el sistema capitalista, un sistema injusto, un sistema de explotación, y que ven también su expresión en la educación, por lo tanto, precarizada, y deciden organizarse, deciden pasarse como a validar las herramientas de lucha, los métodos combativos, etc. Y como les decía, nosotros actualmente estamos distribuidos en distintas casas de estudio, distintas carreras, distintas universidades, liceos, etc. Y en ese sentido, nosotros también apostamos por fortalecer, por construir, por levantar distintas también expresiones de organización, no necesariamente solo nosotros, sino que en cada casa de estudio es posible levantar algún colectivo, algún centro de estudiantes, fortalecerlo, nosotros levantar una lista, también lo vamos a apostar. Nosotros validamos la organización y la construcción de esta misma organización con los principios del clasismo, la combatividad, lejos del oportunismo, lejos del sectarismo también, y en ese sentido, eso es lo que nosotros apostamos por fortalecer. Exacto. No tengo nada más que conciliar, conciso y conciso. Conciso y preciso, ¿no? Igual de todas formas, nosotros tenemos alianzas con otras organizaciones estudiantiles, en los que, por ejemplo, como continuando un poco la discusión, tenemos un llamado a protesta, a mochilazo este 4 de julio, un mochilazo con un carácter antiimperialista, nosotros igual somos enfáticos en que solidarizamos con todos los pueblos oprimidos del mundo, la clase trabajadora no tiene fronteras, y en este sentido, desde Palestina, desde cualquier pueblo que ha sido oprimido por el imperialismo, no solo del sionismo también, sino que de yanqui, cualquier otra expresión de imperialismo. Y claro, el llamado también a los compañeros que nos están viendo ahí por las redes, tanto estudiantes como no, a que se suban a esta jornada de protesta el 4 de julio, es una protesta continental antiimperialista, compañeros y compañeras de otros países también están siendo parte del llamado, se están sumando, están hiriendo, están también convocando, y a las 12 en el Cerro Santa Lucía, mochilazo estudiantil, y a las 6 y media de la tarde en el Costanera Center, como camino a la Embajada de Estados Unidos, para ponerle bueno y decir que nosotros también estamos solidarizando con todos los pueblos oprimidos del mundo, y estamos contra el imperialismo, contra los asesinos finalmente, de los pobres del mundo. Oye, con respecto a las actividades prontas que tienen ahora, este llamado movilización, continúe en tal como comentabas tú, el trabajo en sí, con respecto a estas mismas movilizaciones de bandas, voy a, no sé, para más adelante, se viene reforzando este mismo tipo de actividades, ¿no? Claro, sí, ahí no sé si mi compañera quiere... ¿Cati? ¿Pregúndale? No, más que nada, igual nosotros no solo estamos pregando por levantar o fortalecer estos espacios de lucha, de organización este semestre, sino que también nosotros reconocemos la necesidad de todo el año moverlo, organizarnos, como levantar de bandas, protestas, unirnos con distintos sectores del pueblo en lucha, no solo la y los estudiantes, que sigue en nuestra área, digamos, levantar como esa unidad que se exprese, por ejemplo, en, como señalaba delante, el tema de lo que sucede en la 17 de mayo, lo que sucedió en la 17 de mayo, nosotros ahí, poner los esfuerzos organizativos para ir para allá, ayudar en lo que se necesite, servir al pueblo de todo corazón, que también es uno de nuestros problemas más servidos, y claro, para el segundo semestre se vienen los mismos, y al final, como nosotros señalamos que actualmente hay una crisis en la educación, esta crisis tampoco se va a resolver en vacaciones de invierno, pero por lo tanto, por el contrario, se profundiza, y ahí, esa es la tarea de nosotros, levantar como, develar esta crisis, levantar organización, levantar demanda, si es necesario que sea transversal, como decíamos al comienzo, con secundario y universitario en las calles al mismo tiempo, mejor, mejor, para nosotros, nuestra lectura es mucho mejor, una de las experiencias que tuvimos con respecto a eso hace poco, el martes 18 de junio, fue claro, fue clave, ahí pudimos también tanto convocar como adherir a las movilizaciones que surgieron de otras casas de estudio, y vimos por fin a universitario en las calles, y a secundario, validando la protesta, validando la lucha, la organización, y golpeando la mesa, que aquí estamos los estudiantes, pues si al final igual, hoy en día, quienes están en el gobierno se vanaglorian de haber sido ex dirigentes estudiantiles, pero si esos dirigentes estudiantiles les dan la espalda a las bases, no sirven de nada, y después, por ejemplo, actualmente están reprimiendo menos, Bueno, chiquillos, les damos las infinitas gracias por haber aceptado la invitación a este espacio de libre comunicación, espero que no sea la primera vez que venga, esperemos tenerlos más veces aquí, comentando las actividades que se van a ir desarrollando en el transcurso del tiempo, así que, muchas gracias infinitas por estar acá, chiquillos, despídense ahí a nuestro público, algún mensaje a quienes nos den, No, o sea, agradecer la invitación también, que es necesario como darle más espacio a organizaciones como las nuestras, porque al final tenemos como un objetivo súper amplio, súper esperanzador, entonces, muchas gracias por la instancia. Claro, sí, vuelvo a agradecer como la invitación, conversando con los que luchan, espero que sigamos conversando con más compañeros y compañeras que luchan, y nuevamente la invitación para este 4 de julio, Mochilazo Estudiantil a las 12, a las 6 y media, protesta de distintos sectores ahí, en el Contanera Center, así que eso, muchas gracias por el espacio, eso, gracias. Y desde acá nos vamos despidiendo entonces con este Conversando con los que luchan, y nos vemos esta otra semana, en otro programa, y en este espacio de libre comunicación, señal 3 la victoria, la comunicación al servicio al pueblo. Buenas noches.